Gracias amigos por seguir con nosotros, qué placer saber que nos acompañan y ahora sí, es momento de descubrir dónde estamos, para ver quiénes acertaron y quiénes estaban como nosotras detrás del palo. Exacto, varias pistas antes de decirles el lugar. Es una tierra con un clima delicioso. Pero así, perfecto, divino, hermoso. Otra característica, se caracteriza justamente por la calidad de sus frutas. Y podríamos decir que en especial esta es la tierra del Marañón. Estamos hablando de San Mateo. Nos vamos hasta San Mateo en Dronde Estamos. San Mateo se encuentra muy cerca de unas minas de oro que dejaron de funcionar hace varios años. También es parte importante y fundamental del cultivo y la cosecha de frutas que consumimos a nivel nacional. Conozcamos un poco más de San Mateo. El vivir aquí es un pueblo chanquino, es un pueblo que no hay problema de nada. Está bien a lo que pueda vivir, porque lo que yo sé de mi pueblo es que es un pueblo muy chanquino y se vive chanquino. Porque usted mismo lo ve, humilde, completamente. Y aquí se sacaba mucho la fruta. Nosotros mandábamos 200, 600 cabas de Marañón para el jugo del capto. Pero sí le voy a decir una cosa, aquí en este pueblo es algo maravilloso. Para vivir, digamos, un cantón para vivir, digamos que así en general. Lo que me gusta más es mucha humildad de la gente. Aquí hay personas divinas. Si usted va a cualquier lado, se haga un bocado de comida. Se haga cualquier cosa, pero eso sí. Comunidad, ¿verdad? Y bueno, digamos que aquí, este pueblito es tan sencillo, tan humilde. Yo nací aquí en San Mateo. Primero, nací en la edad que se llamaba el Izalco. De aquí como a un kilómetro. Y después me vine para acá, porque mis abuelos tenían una finca aquí, que es de aquí hasta Machuca. Y yo, lo criamos ahí, vendiendo marañón, calmito, de todo lo que había aquí en nuestro pueblo. Como cosas lindas, está aquí en Machuca. Está la silla, está el trigo de su María, abajo. Divino, está la libertad. Que es precioso también, para ir a bañar y para ir a disfrutar un día bonito. Yo trae una mina de ahí, del monte. Hace como cuatro o cinco años, me metí a túneles de dos kilómetros, seis kilómetros. A picar en las paredes, para sacar el oro, un polvo, para echarle azoguer. Yo no sé por dónde lo llevaban, era eso. Como un tono de gente, yo he invitado a que vayan a conocer a Ramateo. A que le digan lo que es el pueblo. Un cantón, pero al fin. Yo los invito para que vengan a conocer a Ramateo y a Bucatina. De mi amigo Pinocho Ramateo. Esperando que disfrutaran de una entrega más de Donde Estamos, les invitamos para que no se pierdan, en nuestro próximo programa, Un Pueblo Más de Costa Rica. Continúen con más de Informe 11, Las Historias. A ver, hubieran puesto esa toma donde decía San Mateo, y ahí uno ya sí sabe, ¿verdad? Ah, no, pero es que esas no las ponen. Vean, pero qué lugar más precioso, San Mateo, de Alajuela, muy importante. Y sí, cada vez que uno tiene que pasar por la zona o tiene la dicha de, no sé, de pasar ahí por la iglesia o cualquiera de estas zonas, díganme si no piensa uno en las frutas. De verdad, uno piensa en una buena sandía, en unas buenas mangas, cualquier cosa, hasta un banano. Uno piensa que en San Mateo conseguimos las mejores, las más ricas, las más saludables, las más jugosas frutas de nuestro país. Ahora, voy a ser muy honesta, yo desconocida, desconocida que para el Marañón, o que con respecto al Marañón, también es una zona muy reconocida. Verdad, pero sí, de ahí sale la producción también de todas estas semillitas que venden. Ah, sí, las que venden en un plastiquito, auxilio, que trae Marañones, pero trae también otras, me parece, ¿no? Eh, bueno, yo compro las que son exclusivamente Marañón, ¿verdad? Perdóneme, pero discúlpeme, ¿verdad? Mira, yo soy buena para el Marañón y sobre todo porque aquí se han vuelto muy expertos en hacerlo de la forma artesanal, ¿verdad? Mantienen, que tuestan la fruta y todo y la semilla. Y bueno, por eso es que también hacen la Feria del Marañón, ¿verdad? Hay que preguntar, porque ya ahorita tenemos que ir a hacer la historia de la Feria del Marañón. Que nos traigan Marañón. Semillitas de Marañón. Bueno, hay una pequeña sugerencia. Pequeña sugerencia. Así es, un mensaje subliminal, un mensaje subliminal. A ver si acaso no dan pelota, ¿verdad?